¿Qué tal amigos? Bueno, vamos a empezar vamos a empezar lo que viene a ser una nueva serie ¿Vale? Ya me pasé para Play 4 el Devil Weeding y ahora vamos a darle matraca viendo, esto me parece de lo más impresionante que he visto nunca este tipo de intros, entre otras o por ejemplo la de Sau, pero bueno, a lo que íbamos le vamos a dar al DLC ¿Vale? The Assignment, creo que eso, The Assignment o The Simply Main, no va a ser el nombre, tío The Assignment ¿Vale? Bueno, primero voy a intentar cambiar un poco la configuración vale bueno, se ve ahora mismo así espero que cuando entremos dentro del juego pues no se vea no se vea tan mal ¿Vale? así que bueno, vamos a darle un poquito más de brillo que a mí me gusta a mí me gusta jugar en penumbra bueno, pues así vale vale, vale, vale bueno, pues eso vamos a ver qué tal The Assignment hace tiempo que jugué ya al al Devil Weaning pero bueno venga capítulo 1 juramento existían juntos pero bien las cosas su manera es como si la confianza de los pacientes llenase los huecos y pruebas en su propia realidad oh my god what happened ¿estás con Mobius? lo estoy lo tengo, claro no 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 No, no, no. ¿Hola? ¿Cómo es aquí? ¿Cómo es aquí? No sé por qué pero me lo imaginaba. ¿Qué? 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 Mierda, tengo que salir de aquí. Bueno, parece que aquí tenemos un coleccionable. Ah, vale, vale. Sí, 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 sí se puede agachar. No podemos volver. Eres nuestro refuerzo. No puede ser. Eh, y Joseph. Estarán todos muertos. No puede ser. No puede ser. Leslie. 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 Bueno, Lee era uno de los supuestos niños que vivían en este, digamos, loquero. ¿Qué? No. 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 Estoy lista. Eso espero. Pero ahora tienes que demostrarlo con hechos. Como iba diciendo, tu objetivo es Leslie Withers. Es un paciente del hospital psiquiátrico Vicon. Pero no solo eso. Digamos que nos hace falta para que el sistema STEM funcione. Sin este activo, nuestra investigación no servirá de nada. No entiendo. Vicon es nuestro. ¿Por qué no lo sacamos? Nuestra relación con Marcelo Jiménez, su tutor, es un poco tensa. El chico es una pieza clave. Jiménez quiere activar un prototipo del STEM en Vicon sin nuestro permiso. Y eso sería un inconveniente. No te engañes. Será peligroso. Ven. Vamos para allá. Las enfermeras esperan. Pues vamos. A ver si... A ver si... A ver si... A ver si... Aquí también podemos... Mejorar... A ver si aquí también podemos mejorar... Eh... Vale. Todavía sigue la cinemática. Hola. ¿De dónde has salido? Eh... Vale. Pues... Eh... Bueno. No sé. Parece que está en nivel de supervivencia. ¿Vale? No sé. No sé. No sé qué dificultad es esa. Pero bueno. Vamos a... Vamos a pasarlo en un... Nivel normal. A una... Digamos... Una dificultad normalilla. Tampoco vamos a... A complicarnos ya que de lo que se trata... De esto es disfrutar de la historia. No sé. 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 No, me da mica y no va a ser, pero bueno, vamos para allá Vale, aquí no es Vale Si Jiménez activa el sistema, te atrapa Espero que no lo haga, pero hemos preparado un suero para evitar la contaminación, por si acaso ¿Como una vacuna para protegerme? Más bien, para ocultarte Aunque desarrollamos Sten, hay un fantasma en el sistema, al que llamamos Rubik Y no quiere que entremos Este suero te protegerá hasta cierto punto Rubik es el malo del juego, en este caso Porque creo que eran dos hermanos o algo así Dos hermanos de Lenny y el Rubik Dos hermanos separados o el mismo Para la prisión Ven, siéntate Necesitamos a ese chico Con él podremos cambiarlo todo Volveré con él No tengo que recordarte las consecuencias y fallas La lealtad Es muy importante para nosotros La confianza es un bien muy preciado hoy en día Te lo preguntaré otra vez ¿Estás con Mobius? Sí Lo tengo claro Ahora espero que demuestres tus palabras con hechos No retrocedas Vamos, la abuja es de dos metros, ¿no? Le entra desde aquí hasta aquí Te haré una serie de preguntas Madre mía ¿Te has sentido abandonada por personas en las que confiabas? ¡Hasta la abuja es de dos! ¿Y hay algo ahí, tío? ¿Eso qué es? Claro, eso es algo, tío ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Eh! ¿Hay alguien? No, que va La cama de B, ¿no? Casi te pega un bocado, ¿no? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? ¿Qué está pasando de acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, tengo una linterna. Muy bien. ¿Y ahora qué? Vale. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? No sé, no sé qué hago, tío. No sé cuándo empieza la giración. No sé si ya hay matraca por aquí. No sé qué pasa, tío. No sé nada, joder. ¿Qué pasa, tío? Vale. Bueno, voy a apagar la linterna. No tiene cara, tío. Qué paranoia, loco. Vale. ¿Qué pasa ahí, tío? No sé. Es que no creo que sea un enemigo, tío. Bueno, pues nada. Ya que no me dejan interaccionar. Tiene toda la pinta que voy a entrar adentro. Por favor. No. 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 Venga. El loco, tío. Pues nada. Venga, seguimos. Venga, tendré que entrar o me dejará entrar dentro de esta zona. Vale. Hola, tío. Quiero agacharme. ¿Quién habrá hecho esto? ¿Cómo me agacho, tío? Vale. Vale, vale. Ahora estoy más orientado. Vale, vale. Hostia, qué bueno. Vale, era obvio. Me temo que la fragilidad mental de los sujetos limita nuestro estudio. Mobius quiere que dejemos de usar pacientes de Beacon y usemos a personas más estables. Quieren que el sistema STEM se aproxime más a su finalidad original. ¿Verán el mundo de la misma forma? ¿Podrá una mente sana soportar desgaste psicológico? He vuelto a soñar. Que entra en el sistema STEM. El sistema STEM, vale. Vale. No sé. No sé. No veo nada. No sé. Vale. Vale. Ahí hay uno. ¡Ey! Me va a matar, me va a matar Toma, la boca Toma, pero creo que no puedo matarlo, ¿verdad? Efectivamente ¡Oh! Vale, es decir, lo que bien tenía entendido Y lo que bien tenía sabido, es decir Va a ser un juego de mariconear máximo Pues eso ha hecho, tío Eso ha hecho, colega Aquí A ver si no me da, a ver si no me mata, a ver si llego Vale Perfecto, no te muevas Y recuperarán la salud Vale Bueno, no ha sido muy difícil Simplemente la primera hemos pagado la no matada ¿Qué pasa, tío? Bueno, vamos a probar Vale Tiene que haber por aquí algo Que Tiene que haber por aquí algo Que No se enseñe El código Si no, habrá que meter 14 códigos diferentes Que por lo tanto no lo voy a meter Porque hay que meter un sinfín de variables No No entiendo ¿Qué significa todo eso? Coño, pues es 8 antes, tío Es decir De más manchado A menos manchado Ya que el dedo se ha ido limpiando conforme pulsaba ¿Vale? Pues eso es Creo que es Derecha Centro Abajo Arriba ¿Vale? Ya que no sé los números exactamente Así que bueno Una vez que lo he cogido ¿Dónde nos vamos? Vale Aquí Bueno Y ¡Hijo de p***! Que va, no ha visto, no? No hay cuartel, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlos aquí, a ver dónde se ha guardado. Vale. Vale. Vale, de nuevo vamos a coger la carta, ¿vale? Que era... Seis, cinco... Uno, siete. Seis, cinco, uno, siete, ¿vale? Vale. Una vez cogida la carta, vamos a... Bueno, no queda nada. Pues eso, vamos a dejarlo aquí, amigos. Y vamos a terminar esta serie completa, completa, completa. A ver qué tal se nos da, ¿vale? Espero que os esté gustando. Y que os suscribáis para que podamos ver el final de este primer DLC, ya que vamos a hacer los dos, ¿vale? Así que nada. Suscribiros. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.